Mami, ven a repetir la misma noche de ayer Quiero tenerte junto a mí y besar toda tu piel Prendernos con el tosipín, tu labios sabor a miel O tal vez una vodka pichos coge mi niña con piel Mi vida apaga y a tu ser, lo hacemos al amanecer Mientras suenas juniors, sudando Jenny y Chanel Ven conmigo mi amor, quiero sentir ya tu calor Comerte dentro del Rolls Royce Esta noche soy tu amor Esta noche soy tu amor Y así es chiquitita Y así suena la línea, baby Pon tu phone en D&D, dile que estás con tu phone Te tocas pensando en mí, sabes soy mejor que tú eres Con que estés tú junto a mí, no importa si es carro o no Que no vaya a descubrir lo que tú y yo vamos a hacer Mi vida apaga y a tu ser, lo hacemos al amanecer Mientras suenas juniors, sudando Jenny y Chanel Ven conmigo mi amor, quiero sentir ya tu calor Comerte dentro del Rolls Royce Esta noche soy tu amor Esta noche soy tu amor Mi vida apaga y a tu ser, lo Russell Fue aquí conmigo mi amor Mi vida apaga y göra Gracias.